Bajo la influencia del alcohol, es así de la única manera que Ranjit y sus compañeros soportan limpiar a mano heces humanas en fosas, desagües y letrinas tanto públicas como privadas en Nueva Delhi. Es el trabajo que por obligación recae en los que se encuentran en lo más bajo del rígido sistema social de la India y no se circunscribe solo a los hombres. En teoría, esta práctica está prohibida desde 1993 por el Gobierno, pero según la Organización Mundial de la Salud, en vez de erradicarla, una implementación deficiente de las leyes y la noción hindú de impureza han obligado a los trabajadores a limpiar letrinas de forma clandestina. Biswada Wilson, director de una ONG que trabaja para erradicar la limpieza manual de letrinas, explica que el rígido sistema de castas hindú obliga a una parte de la población a ganarse la vida con trabajos que nadie quiera hacer. Limpiar letrinas conlleva una larga lista de riesgos según la OMS, desde el riesgo de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono hasta asma, gastroenteritis, cólera, fiebre tifoidea, hepatitis, polio y el riesgo de infección asociado con cortes y heridas. Con esta larga lista de riesgos, las muertes asociadas al oficio son demasiado frecuentes.